...hoy en Cantabria de Moda visitamos una casa muy especial... ...de 300 metros cuadrados en el Sardinero... ...dentro el arquitecto de interiores, Eva Trinchán, nos espera. Bienvenidos a mi casa, como veréis esta es la entrada... ...en el cual lo que he pretendido es que entre toda la luz de la calle... ...hacia la entrada y esta es la zona baja de la casa... ...el salón lo que he pretendido es hacer una zona más recogida... ...súper cómoda para estar la familia tumbada viendo la televisión. Esta es una habitación de la parte baja que puede ser para invitados... ...por cuando viene tu familia o tus amigos que se quedan aquí a dormir. Era la época que me dio por las mariposas y empecé a pintarlas a mano. Después de la zona de estar pasamos a la cocina... ...que es donde hacemos la vida todos los días... ...comemos aquí, cocinamos y lo que he pretendido es lo mismo... ...que desde todas las partes de la casa se vea el mar... ...como veréis a la hora de cocinar o de fregar... ...yo estoy aquí y estoy viendo, bueno, Mouro... ...me parece que se llama la isla de Mouro, ¿no?... ...está la zona de comer, que es donde todos los días... ...bueno, pues comemos con la familia y estamos, ¿no?... ...todos los muebles que veis en la casa... ...son muebles traídos de fuera, de mis viajes... ...esto por ejemplo, le traje de África... ...porque bueno, viajé y me le traje... ...esto también lo traje... ...que eran unas cucharas con que revolvían la harina... ...la masa y todo esto allí... ...mi casa es un poco una recopilación... ...de estilos, de viajes, de vida en general, ¿no?... ...ahora estamos subiendo a la parte de arriba... ...este es uno de los cuartos... ...que es el cuarto de mi hijo... ...está lleno de pintura... ...es una mezcla de, pues eso, de... ...de pintura, de muebles antiguos... ...de muebles de hierro... ...y esta es la habitación de mi hija... ...era la habitación de mi hija, pero como ya ha volado... ...pues bueno, le hemos hecho un poco... ...zona de estudio... ...y lo mejor de esta habitación... ...son las vistas que son fantásticas... ...esta es mi habitación... ...es lo mismo, ¿no?... ...el blanco, que a mí el blanco me... ...me resulta que me da mucha paz... ...esta es la zona mía donde... ...que es el vestidor... ...en mi zona de relax... ...donde me baño todos los días viendo las estrellas... ...este espejo me lo encontré en la casa... ...cuando compré la casa... ...tiraron todo y había este espejo abajo en el garaje... ...lo que sí hago mucho es... ...recuperar cosas viejas... ...cosas que nadie quiere... ...todo tienen... ...con una mano de maquillaje se puede conseguir... ...unos muebles... ...más actuales... ...distintos, apropiados a cada casa, ¿no?... ...desde esta casa ecléctica... ...con unas vistas maravillosas nos despedimos... ...espero que hayan disfrutado de nuestra compañía... ...nos vemos en la próxima casa... ...y recuerden, todas las tendencias de Cantabria... ...aquí, en su blog... ...muchas gracias Eva por abrirnos las puertas de tu hogar... ...habasatros... ...que trabajas en el Jueros... ...que trabajas en el juzgento... ...y a cerca de una silla de atrás... ...que trabajas en el Jueros... ...y a standing allostra... ...y mają nada... Gracias.